Septiembre es el mes del testamento y es tiempo de brindar certeza jurídica a su patrimonio sin afectar su economía con ahorros de hasta el 40%. De las personas que cuenten de interés social, que sea el único bien inmueble del que tengan y de esta forma poder cobrarles una cantidad prácticamente simbólica. El costo del testamento para este mes de septiembre de este año, según nos ha informado la asociación, es de 1.200 pesos. Este programa está dirigido exclusivamente a personas que posean un bien inmueble de interés social o inclusive cuyo valor catastral reportado en boleta predial expedida este año no supere los 500 mil pesos. Entonces en esa forma damos seguridad de que al fallecer el titular de la propiedad, pues su esposa o sus hijos, la persona que designe, pues con toda certeza, con toda seguridad tendrá la propiedad de este bien inmueble. El trámite se puede llevar a cabo ante cualquiera de los 118 notarios públicos del estado. Los requisitos que se deben cubrir son los siguientes. Identificación oficial, presentarse con tres testigos con identificación, no familiares ni beneficiarios del testador, y acreditación de la propiedad del bien inmueble mediante escritura. Entonces yo creo que hay notarías que llegan a recibir unas 200 personas. Nosotros quizá habremos estado en el orden de unos 50, 60 que pudimos atender. Es importante recalcar que la persona que realiza un testamento obtiene tranquilidad y confianza de que su voluntad será cumplida luego de su fallecimiento. Además, un testamento es revocable y los bienes del testador se mantienen como parte de su patrimonio hasta que fallezca. Con imágenes de Vicente Velázquez para Puebla Noticias, Fernando Mendoza.